En su mensaje semanal, el líder del movimiento antorchista nacional Aquiles Córdoba Morán señaló que se han intensificado las agresiones y ataques a países que no están rendidos a los caprichos de Estados Unidos, poniendo en grave riesgo la paz mundial. Con Biden, la disputa entre quienes buscan dominar al mundo para su provecho y los que quieren desarrollarlo para bien de toda la humanidad, se ha intensificado hasta límites peligrosos para la paz mundial. Lo que hoy sucede en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Haití es parte de esa puja por el predominio mundial. Recordó que los antorchistas advirtieron que con la llegada de Joe Biden, la disputa entre quienes buscan dominar el mundo para su provecho y los que quieren desarrollarlo para el bien de la humanidad, se intensificaría al punto de estar al límite de una guerra. Como lo anticipamos hace tiempo los antorchistas, con Joe Biden regresaron al poder los halcones imperialistas más agresivos y rabiosos. Los que odian el socialismo y cualquier cosa que se le parezca, porque van tras el dominio absoluto del planeta. Advirtió que Estados Unidos planea atacar a Rusia y China, pero para eso debe de controlar su patio trasero. Norteamérica quiere asegurar su patio trasero antes de lanzarse a fondo contra Rusia y China y está haciendo un uso generoso de su ejército mediático para poner de su lado a los tontos útiles y en contra de los gobiernos que no se alinean incondicionalmente a sus intereses. Reportando para Canal 6, Jesús Anaya.